Música Hola, bienvenidos a Ale López en tu cocina Hoy tengo preparado esta receta que por mucho tiempo estuve esperando para hacerla porque no tenía los ingredientes, bueno ya ven que en estos tiempos está muy difícil pero bueno, gracias a Dios y gracias a mi esposo que hizo posible que esta receta se hiciera y esto es un rico pozole de Acapulco Guerrero ese pozole que va con su botana, sus taquitos dorados, su chicharrón bueno, 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 toda una maravilla y ¿qué? ¿lo puedes hacer tú? Así de sencillo, te invito bueno, y para este rico pozole los ingredientes son muy sencillos vamos a ocupar orégano ajos cebolla voy a ocupar dos cubitos de consomé de pollo vamos a ocupar obviamente nuestros limones sal y vamos a, para hacer unos ricos tacos yo voy a hacer unos tacos de requesón aquí tengo mi requesón vamos a ocupar queso fresco no pueden faltar los aguacates la cebollita morada y miren nada más el chicharrón bueno aquí tengo yo listo esto es media cabeza de puerco y también tengo aquí un kilo de pierna de puerco esta ya está lista limpiecita y aquí lo voy a reservar por lo tanto para mi pozole yo tengo aquí dos kilos de maíz el maíz ya está listo se puso a cocer con un poquito de cal se lavó muy bien y este fue el resultado está limpio y ya listo por aquí tengo una olla más o menos con 8 litros de agua este, tiene una capacidad como para 12 litros o 13 litros mi olla ya está hirviendo primero vamos a comenzar yo tengo aquí una cebolla que voy a ocupar que le puse una cruz en medio para que suelte solamente el sabor esa la voy a poner aquí también tengo esta cabecita de ajos así entera la voy a poner también y en este momento voy a poner mi maíz para que se comience a cocer aquí lo importante es que tu agua esté muy caliente y este, así el maíz sabrá muy bonito no lo pongas en agua fría yo te recomiendo bajo mi humilde opinión que es aproximadamente este, cuando ya tu agua esté hirviendo bueno vamos a dejar vamos a dejar que el maíz este, comience a cocer esto nos va a llevar como 2 horas porque el maíz siempre es más duro y como yo quiero que mi pozo le esté verdaderamente rico pues a mi lo voy a dejar cocer vamos a esperar que pase más o menos una hora y media y voy a revisar mi maíz si veo que ya está empezando a abrir es cuando yo voy a poner en aquí mismo todo mi carne de puerco antes no bueno vamos a estar aquí y enseguida regresamos que creen amigos ya pasó una hora y media revisé mi pozole el maíz ya está abriendo en este momento ya lo sentí ya está miren que bonito está abriendo bueno en este preciso momento voy a poner en mi licuadora la cebolla que teníamos reservada la cabeza de ajos y los 2 consomés de pollo así mismo vamos a ponerle un poquito de orégano si y vamos a poner sal este perdón agua así me confundí entonces a mi me gusta ponerle unos poquitos este este maíz aquí mismo y bueno vamos a licuarlo mientras tanto vamos a licuarlo y regresamos quedó molido mis condimentos que fue la cebolla el ajo el consomé de pollo y el orégano en este momento ya mi agua está hirviendo y voy a poner eso así directamente no lo voy a colar así directamente se va entonces en este momento ya voy a comenzar a poner mi cabecita de puerco la carne lo voy a dejar ahí unos 30 minutos y después le voy a poner sal ahorita por el momento no bueno huele delicioso y bueno aquí vamos a estar esperando que esto suelte el aroma toma el sabor del puerco enseguida regresamos bueno ya se pasó cierto tiempo la carne comenzó a cocerse yo ya le puse un poquito de sal pero lo probé y siento que aún le falta ahí lo voy a dejar este que este que la sal suelte el sabor la carne todavía le falta pero bueno vamos a seguir mientras tanto se acuerdan que les dije que iba a ser unos ricos taquitos dorados de requesón ya tengo mi requesón aquí listo voy a hacer mis taquitos estos taquitos no hombre son deliciosos bueno vamos a hacer nuestros taquitos así vamos a ayudarnos de unos palillos igualmente vamos a hacer otro más bueno así sucesivamente vamos haciéndolos y aquí vamos aquí donde se encuentran vamos a ponerlo así y bueno vengan vamos a ponerlo ya tengo aquí previamente un sartén con aceite y voy a poner aquí a que se frían voy a freírnos y ya que estén listos regresamos después de más o menos tres horas este es el resultado está verdaderamente rico yo ya saqué la carne ya la tengo lista y que creen les voy a presentar esto con todo esto acompaño mi pozole tengo aquí cebolla morada queso queso fresco aguacate limones tostadas orégano chile en polvo chicharrón y unos ricos tequitos de requesón bueno y no puede faltar la carne yo aquí tengo ya mi plato me lo voy a me lo voy a preparar frente a ustedes vean que rico vamos a ponerle su carne le vamos a poner gordito porque a mi me encanta el gordito Dios santo vean que ricura no 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 esto es como para padrinar muy rico ya no se ni que ponerme ni que ni que servirme bueno entonces yo le voy a poner su aguacate que me encanta el aguacate vamos a ponerle un poquito más de aguacate así vamos a ponerle su cebollita morada no 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 voy a ponerle su limón vean bueno y nosotros el queso que no puede faltar vamos a ponerle pedacitos de queso así yo le voy a poner un poquito de orégano así con mi con mi mano y también le voy a poner una pizquita de chile rojo porque no 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 le tengo respeto y bueno no puede faltar el chicharrón el chicharrón también vean así así no lo comemos bueno así mi familia lo prepara por mucho tiempo así lo aprendí yo a hacer de verdad es un platillo riquísimo y bueno no podría faltar sus taquitos dorados que aquí le vamos a poner sus taquitos dorados ¿verdad? qué bonito está mi plato bueno yo ya tengo aquí mi plato servido y vamos a probarlo regresamos ya está listo este rico pozole de puerco vean cómo quedó su aguacate su queso su chicharrón su limón su cebolla su chilito picado sus dos tacos aquí tengo unas tostadas también bueno bueno vamos a probarlo miren qué rico con su chicharrón su aguacate esto verdaderamente es rico mmmm por favor prepárenlo compartan con su familia esta rica comida puede ser para una fiesta puede ser para un evento muy especial para la navidad para el año nuevo para el día que a ti te guste hazlo y compártelo con tu familia créemelo que te lo van a agradecer gracias por seguir en Ale López en tu cocina seguimos grabando videos de muchas recetas muchísimas gracias y nos vemos pronto